Como cristianos tenemos que aspirar a ser como Jesús, estamos lejos. Y cuando miramos lo que pasó el año pasado, descubrimos que una y otra vez intentamos ganar alguna de estas batallas y fracasamos. Y la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 6.12 que no nos podemos quedar con los brazos caídos, que tenemos que pelear estas batallas. La vida cristiana es una guerra. Cuando era chico, los himnos y los coros nos hablaban mucho de eso. Era cuando los militares tenían cierto prestigio. Después de la década del 70 se eliminaron de toda la hipnología los cantos de militares y de soldados. Yo me crié cantando soldadito, soy de él, soy el dadito y ya no me acuerdo cómo sigue, pero soy soldadito. Y hay un himno, soy yo soldado de Jesús, un siervo del Señor, no temeré llevar la cruz sirviendo por amor. Es una batalla y que la tenemos que pelear y es la batalla de la fe. Así que estos dos mensajes los di porque el domingo pasado nos tocaba leer este pasaje de Efesios y lo voy a leer otra vez. Porque es tan rico en cosas y solamente de los cinco temas que iba a hablar pude abarcar tres, me quedan dos para esta noche. Leemos entonces Efesios capítulo 4 versículo 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los que no son cristianos. ¿Cómo andan? Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al pecado para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. Y ahora comienza el apóstol diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, me saco la ropa de la vieja naturaleza y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tremendo pasaje. Acá está la lucha entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Déjenme explicar qué es. Matías, cuando comenzó el devocional, dijo que posiblemente haya personas nuevas que vinieron por primera vez o que no conocen mucho de nuestro lenguaje. La nueva naturaleza es la nueva vida que tenemos en Cristo. ¿Desde cuándo? Desde el momento que nos arrepentimos de nuestro pecado y le pedimos perdón al Señor y lo hicimos el Señor y Salvador de nuestra vida, por propia decisión. No es algo hereditario, no es algo que se hace una y otra vez en la vida, se hace una vez y para siempre. Y si hay alguien en esta noche que no ha tomado esta decisión, va a escuchar un mensaje que no le va a pasar muy cerca porque vamos a hablar de la nueva vida que tienen aquellos que tienen a Jesucristo en el corazón. Si usted me dice, ¿qué hacemos con estos hermanos? No, quédense, los invitamos a que al final de la reunión le entreguen su vida a Cristo, que es la mejor decisión que ustedes jamás podrían tomar. El domingo pasado hablamos de tres batallas con las que nos vamos a enfrentar este año. Las enfrentamos el año pasado con suerte diversa. La primera, la batalla entre la mentira y la verdad. Los cristianos no tenemos espacio para mentir. Desechando la mentira, sacándola de nosotros. Hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Luis Perfetti me contó una historia después de escuchar el mensaje esta mañana. Un discípulo de él, cristiano, trabaja allí en los Emiratos Árabes, en las Fuerzas Armadas, no sé. Y entonces los compañeros, son todos musulmanes, le dijeron, che, dice, no te tomás los días por enfermedad. Allí en ese país tienen 14 días por enfermedad. O sea, estás enfermo, pedís el día y te lo tienen que dar, está dictaminado. Nosotros estaríamos haciendo piquete para que de 14 sean 25, pero bueno, 14 días. Dice, vos no te tomás esos días. No, dice, si no estoy enfermo. No, dice, pero acá todo el mundo se lo toma. Es como parte de la cultura, te tomás los días. Y él dice, yo no lo puedo tomar porque es mentira decir que estoy enfermo cuando no estoy enfermo. ¿Por qué? Todo el mundo lo hace. Y este hombre en ese contexto cultural le dice, porque la Biblia lo dice. ¿Dónde la Biblia lo dice? Y él agarró la Biblia del celular y le mostró este pasaje, que hay que hablar la verdad, que no podemos mentir. Si yo no sabía que esto decía la Biblia. Al otro día este hombre musulmán vino y dice, me bajé una Biblia. ¿Me enseñás cómo leer la Biblia? La segunda batalla, la batalla entre el perdón y la amargura. Enójense. Hay algunas razones por las que podemos estar enojados. Reconcíliense antes y no den lugar al diablo. Esa es una tremenda batalla. Porque como dije yo, vamos a ser lastimados, heridos, ofendidos en el transcurso de este año. Esto está fuera de discusión. La pregunta es, ¿cómo voy a manejar eso? Cuando terminó el domingo pasado la reunión, creo que lo dije, un hermano se fue, pero muy amigo, me dice, pero no puedo perdonar. Que yo conozca, me está hablando de algo de más de 20 años. La tercera batalla. ¿Cómo te fue en España? Bien, dice, pero no lo vas a poder creer. La mayoría de los problemas de los pastores, ¿cuál es? Lo diácono. Las ofrendas. No, la pornografía. Y esto es tan común, que ya casi lo hemos normalizado, como el mal hablar. ¿Y qué dice el texto? Ninguna. Ninguna. Yo estaba caminando por la calle y la hija, la madre le decía al hijo, sos un hijo de... Y estaba hablando de ella. Pero estaba insultando al hijo. ¿Por qué nos tienen que distinguir en el trabajo, en el club? Entre otras cosas, porque no decimos malas palabras. Nunca. Ni cuando estamos clavando un clavo y le damos al dedo. Aleluya. El salmista decía, señor, ponle a mi boca un guardián. Vigílame cuando yo abra los labios. Le podemos pedir, señor, sé el guardián de todas las cosas que salen. Te pido, señor. Ya al final del mensaje vamos a hablar cuáles son las herramientas, las armas que tenemos para luchar en estas batallas. Colosenses 3.8. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias y las conversaciones obscenas. Y además, si usted estaría escrito en esto, cualquier película pornográfica, cualquier cuestión indecente, obscena, no es. Para un cristiano participe de eso. Nunca. Efesios 5. Entre ustedes, ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual. Ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación. ¿Por qué? Porque ustedes son santos, ustedes son parte de la familia de Dios, son hijos de Dios. Ahora uno se pregunta, pero ¿de dónde sale esto? ¿Por qué es que un nene chiquito aprende más rápido una palabra que decir abuelo? ¿Por qué es que los padres le llaman al nene, lo ponen delante de toda su familia y le hacen hacer el show de la Navidad? Y el pibe se larga toda la palabra y todos se la festejamos. ¿Por qué? Vivimos en un mundo caído. Pero la realidad es que hablamos así porque nuestro corazón es así. Mateo 12.34. De lo que abunda en el corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Escuchen hablar a una persona y que saben cuál es el corazón. Escuchenle o leanle lo que escribe en internet y descubren qué es el corazón. No hace falta ser psicólogo, no hace falta ser un intelectual, un psicopedagogo. Es muy simple. Usted se escucha a una persona, dice, este tiene el corazón sucio. No importa si se llama Jorge Lanata o la señora Bonafini, cuando hablan, ¿qué es lo que revelan? Lo que es lo que hay dentro del corazón. Y cuando vos decís malas palabras, lo que estás revelando es lo que hay en tu interior. Que no es la llenura del Espíritu Santo. Podemos descubrir cómo es una persona escuchándola hablar. El tema del lenguaje es muy fuerte en la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla de la culpabilidad de todos los seres humanos, en el capítulo 3 de Romanos, termina hablando de nuestra manera de hablar. Miren lo que dice. ¿Qué pues? ¿Tenemos nosotros los judíos alguna ventaja sobre los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que todos, tanto los judíos como los que no lo son, están bajo el poder del pecado. Claro, pues las Escrituras dicen no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno pasaje central para demostrar que no hay ni siquiera una persona en toda la historia de la humanidad que no haya sido pecadora y que no necesita para ir al cielo arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como Salvador. Pero ahora sigue, hablando de esa gente, dice, su garganta es un sepulcro abierto, su lengua es mentirosa, sus labios esconden veneno de víbora, no hay alusión personal a nadie, y su boca está llena de maldición y amargura. Así que saltó el apóstol de hablar de la culpabilidad de la raza humana y pone como ejemplo lo que sale por tu boca. Esta es una batalla que quizás hayas perdido el año pasado, ya es irrepetible. Ya no hay manera de volver atrás. Pero sería muy bueno que a principios de este año te propusieras. No sé cómo voy a ser, señor, pero me propongo dejar de decir malas palabras. dejar de participar de cualquier conversación sucia. Ahora, después, ¿cómo se reemplaza esto? Y el texto dice, y ahora vuelvo al texto ese donde la palabra es ninguna, está al principio, está la versión 60, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, ¿cuál? ¿Cómo tenemos que hablar? La que sea buena para la necesaria edificación. Cuando hablás tenés que pensar que la otra persona que está escuchando lo que vos decís no salga lastimada, no salga denigrada, no salga empujada hacia abajo, sino edificada. Y es sorprendente que cuando un cristiano comienza a hablar de esta manera, la gente se le acerca y dice, che, qué bueno es hablar con vos. Uno habla con vos y sale más bueno, sale con más fuerza, sale con más ganas, sale más contento. La pregunta es, ¿eso es lo que pasa cuando hablas? A las mamás le pregunto, lo que le hablas a tus hijos los edifica, los alienta a conocer más al Señor Jesús. Padres, lo que ustedes le hablan a sus hijos los alienta a ellos a ser cada día más parecidos al Señor Jesús. Y no solamente que edifique, dice el texto también que sea algo que es necesario. Si se borraran todas las cosas innecesarias que hay en las redes sociales, mamita, no quedaría nada. Cuando escribís algo, cuando decís algo, pregunta, ¿es necesario que lo digas? Es relevante, es importante, tiene sentido, va a ayudar a alguien, va a edificar a alguien, va a bendecir la vida de alguien. No sé, no lo hago, no lo digo, me callo. Lo último, dice que es con gracia, pero no con, no divertido, que tenga gracia, pero en esta es una acepción de la palabra, no que sea gracioso, sino que tenga esa belleza, esa riqueza que bendice a quienes la escuchan. Se decía esto del Señor Jesús y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Palabras de gracia salen de la boca porque también salen de las otras. Al punto que se pregunta allí el apóstol, ¿puede salir de la misma fuente agua dulce y agua amarga? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? Mirá lo que dice Colosenses 3.16, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, a himnos y cánticos espirituales. La palabra mora en nosotros y nos da la posibilidad de cantar y de hablar con gracia. Hay personas que no consiguen amigos y dicen, a mí nadie me quiere. Y escuchar cómo habla, escuchar lo que dice, escuchar las opiniones que da, escuchar el vocabulario que tiene, espanta. Es normal que se quede solo. No sé si lo enseña Jorge, este coro. Cuando yo era chiquito me enseñaban, cuida tus ojos, cuida tus ojos, lo que ven. Y después me decían, cuida tus labios, cuida tus labios, lo que dicen. ¿Lo enseñás Jorge vos? No tanto. Por eso ahora los pibes dicen muchas malas palabras. Cuida tus labios. Ninguna palabra corrompida, es algo extra. Es una guerra, una batalla. Y va a depender de vos, que la pelés o bajes los brazos y digas, vaya tal. Mi conversación, mi vocabulario, es una letrina, es un sepulcro, voy a hablar, voy a seguir ensuciando, dando mal olor, avergonzando al Señor. Fíjese lo que dice ahora, una tremenda advertencia. En medio de este capítulo, ¡puf! Efesios 4.30. No hagan que se ponga triste el Espíritu de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. No pongan triste, no entristezcan, no, dice otra versión, no agravien, no ofendan. Cuando un creyente no cambia su estilo de vida, el Espíritu Santo se entristece. Dice, ¿tiene el Espíritu? Sí, pero el Espíritu está triste, encerrado en la última habitación de nuestra casa, de nuestra vida, en el lugar que echamos la basura, o las cosas que no usamos, y vos peleás la batalla y querés ganar porque tengo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo que vos tenés está triste, está agraviado, no te va a ayudar. Se entristece cuando el creyente miente y no dice la verdad, se entristece cuando el creyente guarda rencor y no perdona, se entristece cuando el creyente roba y rechaza compartir, se entristece cuando el momento, cuando escucha de los creyentes palabras sucias que no bendicen. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y quiere tomar control de nuestra vida si se lo dejamos, pero mientras no obedezcamos y perdamos cada batalla de estas que estamos mencionando, de Espíritu Santo no se va a notar en tu vida. La última batalla, la batalla entre lo peor y lo mejor. No encontré otro título. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias, y por si se olvida de alguna cosa, agrega, y todo tipo de maldad. Desechen, significa alejen, arrojen de ustedes, líbrense, abandonen, y luego dice todo, dice todo ahí, todo, no alguna, todo, tipo de maldad. Sáquenla de encima. La amargura es el resentimiento que viene por la falta de perdón. Ya hablé de esto el domingo pasado. No podés perdonar y, bueno, está bien, vas a vivir amargado. La ira es esa reacción violenta, incontrolable, que tenemos resultado de nuestra falta de control sobre nuestra conducta. Enojo es esa emoción que se produce cuando algo no sale como nosotros pensábamos o queríamos. Y el enojo nos lleva a esto a la gritería, a la explosión violenta y pública, y decimos barbaridades, insultamos y agraviamos, porque estamos descontrolados. Calumnias, es una acusación falsa que le damos. Parece ser que el apóstol que vivió tres años en Éfeso, una iglesia súper privilegiada, conocía que estaba sucediendo eso en esa iglesia y en las iglesias de los alrededores, lo que llamaba Asia Menor, hoy es Turquía. Dice eso, eso no forma parte del carácter del cristiano. Sáquense eso, échenlo de sus vidas, tomen la decisión de decir, no quiero tener nada de esa basura en mi vida, en mi carácter, quiero que el espíritu me llene, me haga una nueva persona. No lo va a hacer si vos no se lo dejas, no lo va a hacer si vos no tomás la decisión de pelear esta batalla. Y yo quiero animar a algunos que ya han escuchado mensajes como este o este mensaje, un montón de veces dice yo, soy un fracaso, siempre fracasé, termino diciendo malas palabras, termino gritando, termino enojándome, voy de contramano, soy del Señor, tengo a Cristo en mi corazón, pero soy un creyente derrotado, todo el tiempo. Hay esperanza para vos. Hay esperanza para vos. Esta es una tremenda batalla que vamos a enfrentar y con qué la vamos a reemplazar. Dice, en vez de esto, en vez de gritería, enojo, vivir con una persona que está siempre enojada es un suplicio. No lo puedo decir, pero es causal de divorcio, me parece. ¿Por qué se divorcia? Y mi cónyuge está siempre enojado. No hay nada que le venga bien. ¿Y cómo sabe que está enojado? Porque está gritando todo el día. Bueno, el texto no dice que desechemos al cónyuge, dice que desechemos el enojo y que perdonemos. ¿Y lo reemplazamos con qué? En vez de esto, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros. Y aquí viene una frase monumental del texto bíblico. ¿Cuánto debo perdonar? ¿De acuerdo al arrepentimiento, de acuerdo a la actitud de humillación de aquel que me ofendió, que viene de rodillas y me dice perdoname? No. Tengo que perdonar de la misma manera que Dios me perdonó en Cristo. Cuando no puedas perdonar, tómate el trabajo de hacer una lista de todos los pecados que el Señor te perdonó. ¿Dónde están los pecados esos? En el fondo del mar, ¿no? ¿Cantamos hoy? Pero están en tu mente y vos te los acordás. Exhumalos. Que significa sacalos a la luz. Si yo me pongo a hacer una lista de todos los pecados que el Señor me perdonó, mamita. Entonces vengo acá y participo de la cena del Señor y creen, estoy en libertad. Cristo me sacó todos los pecados. Gloria a Dios. Y ahora viene este texto que me demuele. Igual que Dios te perdonó, vos tenés que perdonar a quienes te ofenden. No hay límites. Si vos vas a perdonar a las personas porque se lo merecen, estás equivocado. Porque Dios te perdonó y vos no te lo merecías. así que no es cuestión de estar andando buscando excusas y perdonar es liberar al otro de la culpa, renunciar a la venganza y dejarle el tema a Dios. Pero escuchen el sermón ese del perdón que ya lo di un montón de veces. Y entonces, digo antes de hablar de las armas, si los cristianos nunca mintiéramos y siempre habláramos la verdad, si nunca tuviéramos ira de una clase pecaminosa y siempre actuaríamos con amor, si nunca robáramos y siempre estuviéramos compartiendo, si nunca habláramos mal y siempre estuviéramos animando y alentando y edificando a aquellas personas que nos rodean, si nunca estuviéramos amargados, llenos de enojo y resentimiento y siempre fuéramos misericordiosos, buenos y perdonadores, ¿no pensás vos que los que te rodean comenzarían a prestar más atención al mensaje que vos le querés transmitir? ¿con qué herramientas, con qué armas voy a luchar contra esto? No son las armas de los humanos, miren lo que dice 2 Corintios 10, 3 y 4, es verdad que aunque somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos, las almas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas. Y hablamos de esto el domingo pasado, lo voy a resumir, primera cosa, fe en la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que me va a nutrir, me va a alimentar, en algunos lugares se dice que la palabra de Dios es agua, en otros se dice que es pan, en otros se dice que es un espejo, en otros se dice que es un martillo, pero en todos los casos la palabra de Dios me ayuda a tener más fe en Dios, ¿por qué? Porque dice el texto que va a venir después, así que la fe proviene del oír y el oír proviene ¿de dónde? De la palabra de Dios. Vos necesitás tener fe, porque si no vas a ir a la batalla y decir no van a pasar por arriba, siempre perdimos, voy a perder otra vez, no vale la pena pelear, salgamos corriendo, soldado que huye sirve para otra guerra, eso no es fe, fe es pensar, bueno, fuimos derrotados varias veces, pero voy a confiar que Dios es poderoso, voy a creer en el texto que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la otra cosa es la segunda arma secreta, son los hermanos de la fe, Dios nunca quiso que pelees esta batalla solo, necesitas a otros, no dejemos de congregarnos como es una costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca, por eso la importancia de asistir a la iglesia, de formar parte de un grupo, el creyente que se aísla, que cree que puede vivir la vida cristiana solo es un bocato di cardenale para Satanás, dije bien en italiano hermano, más o menos, bocato di cardenale, franco, ¿cómo estoy con mi italiano? es una expresión que es una comida que comen los cardenales católicos, ¿no? es para decir algo fácil, los ingleses dicen, los americanos dicen piece of cake, una pavada, cuando peleo solo, estoy terminado, necesito a mis hermanos, con mis hermanos al lado, la batalla es diferente, uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia, el cordón de tres hilos no se rompe fácilmente, y dice Mateo 18-20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos, estás en un bar y te reunís con unos hermanos a tomar un café, está el Señor allí, estás en un trabajo y hay otro creyente, te reunís, el Señor está allí presente, y puede marcar la diferencia, estás solo, te va a costar, hay creyentes que tienen que luchar solo, y tenemos que orar por ellos, pero vos no necesitas estar solo, no estás en un país islámico donde hay persecución, donde a los creyentes los meten preso, vos tenés que buscar creyentes alrededor tuyo, hay gente que ama al Señor y te puede ayudar, y en la iglesia es el espacio en donde vas a encontrar todo eso, y final, usar el poder del Espíritu Santo, no es con un ejército ni con espada, sino con ¿qué? con tu Santo Espíritu. y Dios nos dejó el Espíritu Santo y dice, hijitos, por si alguno tiene duda o cree que no tiene la energía o la herramienta o las armas necesarias para vencer en esta batalla, mire lo que nos dice, ustedes son de Dios, mayor es el que está en ustedes que está en el mundo, quien está con nosotros es capaz de doblegar, destruir, cualquier artimaña, acechanza del enemigo, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra en la vida del creyente cuando quien se arrepiente de sus pecados viene al Señor y le dice, Señor Jesús, entiendo que moriste por mí en la cruz, ojalá más de una persona haga esta oración en esta noche, entiendo que moriste por mí en la cruz, te necesito, quiero que perdones mis pecados, entres en mi vida y cuando entre el Señor Jesús, entra el Espíritu Santo, porque cuando recibimos al Señor Jesús, recibimos toda la plenitud de Dios. Y por cuanto ustedes son hijos de Dios, Dios envió a sus corazones al Espíritu Santo de su Hijo, al Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Está clarísimo en la palabra de Dios que el Espíritu entra a habitar en nosotros en el momento que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. y si no hay alguno no tiene al Espíritu de Cristo no es de él. Y si hay alguien que puede ser que tenga 50 años de miembro de la iglesia y no tiene al Espíritu de Cristo no es de él. Porque en realidad no se convirtió, no le entregó la vida a Cristo, se acercó, se copió, se mimetizó, pero nunca se arrepintió de sus pecados y le dijo Señor te recibo como mi Salvador. Este texto es contundente porque dice ustedes no viven según la carne, las intenciones de la carne, no viven insultando, no viven mintiendo, no viven enojados, no viven gritando, no viven robando. Si es que el Espíritu de Dios está dentro tuyo. ahora, ¿qué hacer para que el Espíritu gobierne nuestra vida? Le tenemos que pedir al Padre, Señor, ya me diste al Espíritu Santo, pero te pido por favor que me llenes, me llenes cada mañana. Mire lo que dice el Señor en Lucas 11, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? O si le pide un pescado en lugar de pescado le da una serpiente? O si le pide un huevo le da un escorpión? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y una cosa que hay que aprender a hacer es iniciar el día, iniciar el año por supuesto, la semana, pero el día haciendo esta simple oración, Espíritu Santo toma control de mi vida, voy a tomar decisiones, voy a decir muchas palabras, me voy a relacionar con muchas personas, no voy a poder orar todo el tiempo, doblo a la derecha señor o doblo a la izquierda, no voy a poder hacer ese tipo de cosas, oración, necesito que tu Espíritu Santo me llene de tal manera que cuando hable, hable palabras de bendición, que cuando tome decisiones, tome decisiones correctas, eso es el Espíritu Santo. querer pelear la vida cristiana sin esa herramienta del Espíritu Santo en nuestra vida, es una necedad que nos lleva al fracaso y a la derrota. Así que te quiero invitar en esta noche a que hagas tres decisiones, tomá el compromiso de leer en serio la palabra de Dios, por lo menos un capítulo, dos capítulos cada día. Escuchame bien, no te lleva más de dos o tres minutos. Pero después cuando empezás a leer y la volvés a releer te empieza a gustar y te empieza a llevar más minutos porque no lo podés dejar. Y la lectura de la palabra de Dios te empieza a dar fe, te empieza a dar convicción, te empieza a mostrar cómo sos. Y te empieza a cambiar la manera de hablar también, porque de la abundancia del corazón habla la boca y si yo le pongo palabras, la palabra de Dios adentro de mi mente lo que va a empezar a salir es, ¿qué cosa? Palabra de Dios. Tomá la resolución. Tomá la resolución de estar más tiempo con tus hermanos. El año pasado tuviste, algunos sí, otros no, este año me voy a juntar, voy a formar parte de una célula, me voy a meter en algún ministerio, necesito estar en contacto con mis hermanos. ¿Me fue mal el pasado? Puede ser. ¿No me trataron bien en el pasado? Puede ser. Pero no puedo estar sola. Y en tercer lugar, voy a buscar, tomar la decisión de todos los días, comenzar el día pidiendo la llenura del Espíritu Santo. ¿Pero me lo va a dar? ¿No lo acabamos de leer? Si nosotros que somos padres malos, no le daríamos jamás a nuestros hijos una serpiente, un escorpión, una piedra. ¿Cuánto más? Nuestro padre que es perfecto, nos va a dar lo que le pedimos y mucho más. Dice el Señor, si le pedimos el Espíritu Santo. Es cuestión pedírselo. Y empezar cada mañana a pedirle y empezar a notar que empieza a gobernar el cuartito donde estaba encerrado, pero ahora pasa y empieza a gobernar la cocina y pasa a gobernar donde está el televisor. y qué extraordinario sería que pase a gobernar donde está la computadora y pase a gobernar donde están los celulares y donde está la tarjeta de crédito y pase a gobernar donde está la cuenta corriente. Y el creyente empieza a ser cada día más parecido al Señor Jesús. Así que vamos a orar. yo voy a leer una oración no pido que nadie haga ninguna otra cosa que en lo profundo del corazón sin que nadie te escuche afirmar si Señor es así esto es lo que necesito Señor. Así que voy a orar Padre Dios estoy cansado de pelear y perder las batallas intentando pelear en mis fuerzas. Quiero hacerlo bueno pero muchas veces hago lo contrario. es la batalla entre la vieja naturaleza y mi nueva naturaleza Padre necesito tu ayuda tomo la decisión de no mentir más y de hablar la verdad en amor Padre necesito tu ayuda decido no dejarme dominar por la ira y perdonar a quienes me lastiman Padre necesito tu ayuda decido nunca robar y decido compartir con otros los que tú me das Padre necesito tu ayuda decido no decir más malas palabras en cambio decir palabras que bendigan a quienes me escuchan Padre necesito tu ayuda decido no dejarme dominar por la amargura el enojo el resentimiento y ser misericordioso y perdonador Padre necesito tu ayuda decido aumentar mi fe leyendo cada día tu palabra Padre necesito tu ayuda decido congregarme y juntarme con mis hermanos buscar la comunión Padre necesito tu ayuda decido buscar cada día ser lleno del Espíritu Santo Padre necesito tu ayuda tomate un tiempo para afirmar en tu corazón esto que hemos orado si alguna persona está aquí que no ha recibido a Jesucristo como su salvador dice yo no tengo ni como empezar efectivamente no tenés como empezar si querés vivir una vida como Dios quiere sin el Espíritu Santo no vas a poder porque lo primero que Dios quiere darte es el perdón de tus pecados te quiere dar una nueva naturaleza te quiere integrar a su familia que seas desde hoy un hijo de Dios para eso te tenés que arrepentir y tenés que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador le voy a pedir a Pastor Jorge que esté aquí delante al terminar la reunión y si alguna persona algún joven todavía no tomó esta decisión no se vaya sin tomar esta decisión tiene alguna duda alguna pregunta venga aquí delante Pastor Jorge le va a estar esperando los otros días hicimos esta invitación y unas personas vinieron y se fueron teniendo a Jesucristo en el corazón es tu noche no presumas de que vas a tener otra oportunidad este es el momento de decirle sí al Señor Padre gracias por la contundencia de tu palabra ayúdanos para que podamos proclamar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece bendícenos en esta semana en el nombre del Señor Jesús Amén aquellos que quieran recibir al Señor por favor vengan ahora adelante mientras nos despedimos del resto que el Señor te bendiga gracias Amén